¿Sabías que en la actualidad Huckleberry Finn es un libro prohibido en muchos colegios estadounidenses por la frecuencia con la que aparece la palabra nigger, término despectivo para referirse a las personas de piel negra, en este texto, a pesar de que su empleo de Twain solo aportaba realismo a una historia que defiende la tolerancia y despreciaba lo absurdo del racismo? Las aventuras de Huckleberry Finn, de Mark Twain, sigue siendo uno de los libros más leídos de la literatura norteamericana del siglo XIX, aunque es más conocido por el hecho de ser un libro prohibido, ya que se trata de una historia entretenida y emotiva que cautiva tanto a jóvenes como a mayores. Huck Finn es un niño de la ciudad de San Petersburgo, en el estado norteamericano de Missouri. Papp, su padre, es un borracho violento que está siempre ausente, por eso en este caso Huck está al cargo de una anciana viuda que trata sin cesar de civilizar al niño para consternación de éste, y cuando Papp regresa a la ciudad, rapta a su hijo y lo lleva a una cabaña aislada donde lo maltrata sin piedad. Huck finge su propia muerte para poder escapar y se refugia en una isla situada en medio del río Mississippi. Ahí conoce a Jim, un esclavo fugado, propiedad de la hermana de la viuda que lo cuidaba. Huck y Jim se aventuran río abajo a bordo de una balsa y en su viaje van tropezando con todo un abanico de granujas, delincuentes, cazadores de esclavos, idiotas y otros ejemplos de lo peor que ofrece la sociedad. Después de toda una serie de desgracias, Jim es capturado, pero Huck sigue liberando con la ayuda de su amigo Tom Sawyer. Al final, todos llegan a buen puerto y Huck decide seguir explorando el entonces indómito oeste americano. Esta novela se centra en la evolución de Huck y en su lucha para reconciliar los dictados de la sociedad con sus sentimientos y su instinto en especial en lo que se refiere a la relación con Jim. Como se crió en el sur, a Huck le enseñaron que no se debe ayudar a un esclavo que sea afogado, pero Jim, que es con mucho el personaje más atento y honrado de esta novela, logra que el muchacho confíe en él y se convierte prácticamente en una figura paterna para el niño. Al final, Huck consigue comprender que las normas que dicta la sociedad no siempre son las correctas y que su propio sentido del bien y del mal es quizás la mejor guía posible. ¿Sabías que la Edad de Oro es una conocida expresión que se utiliza para denominar el periodo de la historia de Estados Unidos que media entre la reconstrucción y la Primera Guerra Mundial y que lo acuñó Mark Twain en una novela homónima publicada en el año de 1873? ¿Sabías que, en una novela anterior, Las aventuras de Tom Sawyer, Tom y Huck descubren el lugar donde un maleante esconde un botín, el mismo dinero del que trata de apoderarse Papp en Las aventuras de Huckleberry Finn?